Música Coincidencia tal vez o suerte La ilusión empezó mirándonos Joaquín Jerez, el maestro de música de la banda de aquí, de Tamira Entonces le dije Que lo enseñara Y era tan ágil en la música Que ya a los 7 o 8 meses ya tocaba El director de la banda municipal de Altamira, Joaquín Jerez Canalizó las inquietudes musicales de Wilfrido Y le permitió ingresar a la banda Wilfrido, a los 9 años Se convierte en el más joven integrante de la banda municipal de su pueblo Su dedicación y amor por la música Llevó a que el maestro Jerez le entregara la trompeta Mucho antes de Wilfrido completar Las 52 elecciones reglamentarias Del método que se usaba entonces Cuando Wilfrido y yo estábamos junto a la banda En los actos que se celebraban en el ayuntamiento Él preparaba numeritos Pero en vez de tocar la trompeta Él tocaba la guitarra Y yo la trompeta Él mismo lo preparaba Los numeritos que íbamos a hacer Quedaban muy bien Recuerdo en aquellos tiempos Un cuñado mío y un amigo Tomábamos una guitarra Y trompeta con su mamá Y comprábamos En aquellos tiempos Los arenques se vendían a 3 y a 4 centavos Y hacíamos locrio de arenques Y a las 12 y a las 1 de la noche No le pegábamos Pero él nunca se me quitó de mi lado Porque él era amante a la trompeta Wilfrido Percibía un salario de 10 pesos mensuales Como parte de la banda municipal La necesidad de aumentar los ingresos familiares Lo llevó a ocupar el puesto de cartero Era ya un jovencito de 16 años Que le gustaba el béisbol Y echar sus enamoraditas Estando en la banda municipal Y en el correo como empleado Se produjo un cambio de gobierno Wilfrido y su padrastro Quedaron de repente sin empleo No había otra salida para el inquieto músico Que emigrar hacia la capital de la República Dominicana En los años 70 Wilfrido Vargas logra crear un estilo propio En la interpretación del merengue Rompiendo con el esquema tradicional Que mantenía Johnny Ventura Desde la década de los 60 La composición que más Tuvo aceptación en el gusto del público Fue las avispas Esa composición me produjo a mí Como 3 mil dólares Música, 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 música Música, 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 música Todos a la pista Porque va a empezar la música Alguien en Chiba Solo se cae y me cita Alguien en Chiba Solo se cae y me cita La que brinda y tenga No me calancha pipa La que brinda y tenga No me calancha pipa Si me cae y me cita Si me lo que yo pasao Si me cae y me cita No me calancha pipa